Hola a todos, acá Nicolás Palacios. Hay muchas cosas importantes hablando en el mundo cripto. Tendemos riesgos, problemas con USDT, qué pasa con Solana, qué pasa con FTX. He estado hablando varios de esto, pero la verdad pasan noticias todo el rato y los quiero mantener full actualizados. Este va a ser un video old school. Poli está dentro de la pieza, más rato probablemente la tenga que sacar porque se pondrá a chillar haciéndole fiel, siendo fiel básicamente en los videos antiguos y en la esencia de este canal. Ya, es importante que sepas un poco del contexto de todo lo que está pasando con FTX y Binance y Alameda Research que he hablado en varios videos, pero acá igual daría un breve review si es que no sabes respecto al tema pero te recomiendo ir a ver videos anteriores. Pero básicamente FTX y Alameda Research han hecho caer todo el mundo cripto y puede tener un impacto brutal. Ya ha tenido un impacto brutal y no sabemos el más brutal impacto que podría llegar a tener. Para los que no sabían quién era Poli, Poli es mi loro gris africano de cola roja. Y habla mucho y a veces molesta en los videos, por eso últimamente la saco. Ya vimos con Luna lo rápido que pueden caer las cosas y todo está cambiando muy rápido por eso estoy haciendo varios videos y lo voy a mantener actualizado cada 2-3 días qué sé yo, según cómo va saliendo la información. Obviamente estoy en shock por toda esta situación. Por suerte yo no tenía nada en FTX, pero entiendo que hay personas que obviamente tenían era el segundo exchange más grande del mundo, así que el máximo ánimo posible. Importante que entiendan que FTX tiene FTX US. Lo mismo que Binance tiene Binance US. Son empresas totalmente aparte y cuando tienen el punto US están totalmente seguros y no va a pasar nada con los fondos. Así que la gente de Estados Unidos que tenía FTX, nada de esto importa. Sí se va a ver impactado el precio de las criptomonedas, pero sus fondos están seguros. Lo mismo si eres de Estados Unidos y tienes Binance US. Ahora, esto es un duro aprendizaje de que no podemos confiar, ya nos pasó con Celsius, nos pasó con Luna y nos pasa ahora también con un exchange de criptomonedas. De hecho, nuevamente, el segundo más grande del mundo. Por eso te voy a contar la historia de todo lo que está pasando, pero lo que voy a hacer yo personalmente es que voy a sacar casi todo mi dinero de todos los exchanges, que de los blogs, de todas las cosas, porque básicamente no siguen la filosofía de Not Your Keys, Not Your Cryptos. A mí me gusta tener mi billetera, en este caso una hardware wallet, y mantener mi cripto de la forma segura, siendo yo el real propietario de mis criptomonedas. Desde el momento que tú usas un exchange, estás cediendo tu propiedad y acá es donde puedes tener esos riesgos. Y seguro estás pensando, pero Nico, muchas veces nos recomiendas un exchange. Excelente, pregunta graciosa. Sí, porque son una puerta de entrada, son necesarios, los tenemos que tener y la verdad podemos aprovechar muchos beneficios, pero nunca son para guardar el grueso de tus inversiones. Tengo que tener cuidado, quizá poner a morder la silla. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si queremos tener la mayor certeza, tenemos que ser dueños de nuestra propia wallet. Y si es que la gente que me está escuchando no sabe lo que significa tener su propia wallet, ve este video. Y luego que veas este video, vas a ver que la mejor es la LED Yer Nano X o ahora la LED Yer Nano S Plus, que también son económicas. Ojo, tengo links de referido de todas, pero esta es la mejor del mundo. Después tengo un video de cómo usar la LED Yer Nano S de hace 4 años, cómo hacer staking nativo, el top wallets para que instruyan más en qué es esto de tener tu propia billetera. Pero no te preocupes, no tienes por qué pagar una. También hay versiones gratuitas como Metamask, pero no tienen el mismo nivel de seguridad, el mismo beneficio. Por eso ese video que te mostré para elegir la mejor wallet te va a ayudar mucho a entender más sobre eso. Entonces, antes de contarte toda la teleserie en más detalle, si es que quieres realmente tener control sobre tus criptomonedas, mándalas a tu propia billetera. Y no hinches más y despreocúpate los problemas. Los precios pueden seguir cayendo, pero tu Bitcoin lo vas a seguir teniendo. Los que tienen cripto en FTX, quizás, pero no sea así, nunca más verán sus criptos o el 100% de ellos. FTX y Alameda Research fueron fundados por Sam, el fundador de estos dos. Que no te engañe el nombre de Alameda Research. Era una empresa de trading, literalmente. Tradeaban, tradeaban todo el fucking día. Le pusieron ese nombre de Alameda Research simplemente para no llamar la atención. Eso, la verdad, ya nos debería haber dado pistas de esta problemática. Alameda Research tradiaba tanto que fue de los más grandes, de hecho, y es de los más grandes, y hacía trades para los otros brokers también. Hace lo que sea que se llaman market maker. Y como tenían relaciones también con la exchange más grande del mundo, que es Binance, como referencia, Binance es más grande y los cuatro exchanges que le sigue, es que CZ fue uno de los primeros inversionistas también de FTX. CZ es el CEO de Binance. FTX, después Sam hizo este broker porque era tan monotrakeando y hizo este exchange, pero no sabía cómo hacerlo conocido. Y la verdad se terminó siendo conocido porque hizo una venta pública de sus tokens y como estaba relacionado con Binance y Alameda Research, que era gigante, todos especulativamente se metieron. Acá está la poli rejurgitando porque nada. FTET, que es el token de FTX, se ocupaba como trading fees, como estos comisiones, esta fee de transacción. Y todos los lunes quemaban hartos FTT relacionados a estos fees. De hecho, este lunes van a volver a quemar FTT. No te vuelvas loco especulando con FTT, creyendo que va a subir, que va a bajar, que lo va a chortear. Aprendan de lo que pasó con Luna. Aprendamos de lo que pasó con Luna y no cometamos ese error especulativo de casino. Sigamos invirtiendo en los activos financieros que nosotros creemos que son sólidos para el largo plazo, en los cuales aún no han cambiado los fundamentales. CZ, después de contar un poco el timeline, pero estuvo a punto de comprar FTX, pero no lo va a hacer. Y ahora se especula que otras personas o otras empresas podrían comprarlo. Algunos incluso dicen que el mismo Elon Musk podría llegar y comprarlo. Yo no creo que eso pase. Acaba de comprar Twitter, tiene varias preocupaciones como para estar metiéndose en una teleserie extra. Como dato, en una entrevista que tuvo Sam, el fundador de Alameda Research y FTX, hablaba de que él mismo tenía los malos hábitos de go big, de irse en grande en algunas cosas, sobre todo en las cosas relacionadas al dinero. Mientras más dinero hacía y las cosas le funcionaban, más grande hacía. Lo que quiere decir que jugaba más riesgo, más margen. Estaba todo construido sobre una casa de naipes muy, muy peligrosa. Y por esta estrategia que usó, hizo que sean las personas con más dinero de los billonarios con 30 años. La verdad, tiene brutal, tenía la verdad, brutalmente dinero porque ha visto caer en estos 2-3 días más de un 94% de su patrimonio personal. De los como 30 billions que tenía ahora, ni siquiera, ni tiene menos de uno. Pobrecito. La mayoría de los activos financieros que tenía Alameda Research estaban en FTT, este token de FTX. Y ahora partiendo el timeline, Coinbase comenzó hablando de los posibles problemas de liquidez que presentaba FTX. Y que por detrás le estaban pasando dinero Alameda Research, que era dinero prestado por los usuarios. Entonces, los usuarios no tenían sus criptomonedas realmente en FTX, como se les decía que la tenían. Y eso comenzó también un bank run, de que todos van y tratan de sacar su dinero en el broker de FTX. Mientras pasaba esto, Sam decía que no había ningún problema a todo esto en Twitter, que ya borró ese tweet. Y Binance luego se metió, dijo que no le gustaba lo que estaba pasando, que aprendió de Luna, vendieron todo su FTT, tenía mucho FTT por las compras de la inversión que hizo en FTX cuando se creó. Y esto afectó muchísimo el precio de FTT, haciéndole caer por básicamente un exceso de ventas y por el impacto que estaba teniendo Binance. Después le pidieron ayuda a CZ y CZ dijo que los compraría, pero la verdad que no era obligatorio de que iba a revisar todos los números. Y le ofrecieron incluso comprarlo, antes de que CZ dijera la compra, me saltó un paso, le ofrecieron a Alameda Research comprarle todos sus tokens de FTT a precios fijos de 22. Lo que puede ser clave y evidencia que realmente no tienen dinero y que hacer caer su precio, si es que CZ hacía lo que ya hizo, la verdad, sería un riesgo tremendo para la liquidez de Alameda Research y FTT. Muchos creían que no podía caer tanto por tener tanto dinero como Too Big To Fail, demasiado grande para fallar. Las policosas que pasan cuando uno hace videos con poli, algunos lo echan de menos o otros le molesta. Vamos a seguir así, mira, y combina con mi poleroidea. Entonces, pero la verdad, del mucho dinero que tenía FTX, era paper money, no era liquidez. Si es que mucho de esto estaba en FTT y FTT está inflado tanto, pero realmente no existe esa liquidez y ahora cayó un 90%, básicamente no había dinero. Por eso luego CZ analizó los números financieros y dijo que no quería comprarlo. Como dato, yo estuve con CZ, es una persona increíblemente humilde, increíblemente piolita, estuve con él en París, pueden ver en mi Instagram, tengo fotos con él. La verdad, yo creo que él es el rey del ascripto en todo sentido, una persona súper humilde, su vida inteligente y que creo que está haciendo las cosas súper bien, por eso me gusta y siempre he recomendado Binance, como siempre en el link de la descripción. Ahora, insisto, como puerta de entrada, después vamos a ser dueños de nuestras propias cripto. Aun cuando yo tengo harto dinero en Binance y confío en ello, prefiero tener la mayoría de forma segura. Entonces luego CZ dijo que no los compraría porque había una bicicleta de FTX y Alameda de que FTX imprimía FTT, se lo mandaba Alameda Research, Alameda Research pedía un préstamo como eso y le mandaba dinero a FTX, como una teleserie que expliqué en otro de los videos. Alameda Research son Market Maker y eso puede tener un gran impacto en todo el mercado de las criptomonedas. Un gran porcentaje de las criptomonedas que existen las tiene Alameda Research. De hecho, el año pasado ese gran porcentaje era 10%, lo que es una brutalidad. También Alameda y por eso también la thumbnail de esto, no es que te voy a estafar y que no voy a hablar de esto, Alameda Research son los holders más grandes de USDT. Tienen como 58 billions de los como 100 billions que tenía todo esto y por eso acaba de pasar esto hace muy poquito de que le acaban, es poco este dinero pero para lo que tienen, le acaba de congelar a FTX 46 millones de dólares USDT. Entonces, el peligro de USDT también está en su centralización porque te los pueden congelar tal cual pasó con Tornado Cash y USDT hace un tiempo que si es que vas viendo mis Reels en Instagram te estás enterando de toda esta noticia más rápido a tiempo real así que sí o sí te recomiendo ir a seguirme. También ha mejorado mucho la transparencia de USDT. Probablemente has visto unos videos de otras personas o míos hablando de los problemas de CETER USDT pero han mejorado mucho la transparencia ahora sí tienen auditorías varias auditorías por empresas poco confiables pero luego auditorías por empresas confiables tienen más de un 70% de cash está mucho más sólido. USDT otra moneda también centralizada también tiene auditorías y está mucho más sólida así que yo no tengo o sea no creo que no pueda haber un DPEC un DPEC que es cuando deje de valer un dólar pero probablemente sería todo lo solo temporal y no algo sólido que pueda pasar a largo plazo y que nos pueda pasar algo como lo que pasó con Luna que no era centralizada en un algoritmo que por lo que vimos aprendimos a la mala tenía problemas y no era realmente tan sólido como yo creía que era y como otras personas creían que era. BUSD que es esta criptomoneda de Binance no es que la maneje Binance la maneja Paxos que es otra empresa externa con todas las cosas reguladas de la mejor forma posible así que en verdad CZ anunció que no tienen problemática eso y le creo lo sé sale Paxos ahora nunca pongas tu mano al fuego por eso siempre tratamos de tener nosotros nuestras billeteras de criptomonedas ya sea hardware wallet o software wallet entonces acá muchos me preguntan pero Nico ¿qué criptomonedas estable me recomiendas? excelente pregunta desgraciado la verdad oh mira me ve casi igual la pola menos su cola básicamente yo no te recomendaría tener tanta yo no soy asesor financiero no hago recomendaciones ni nada pero yo no te recomendaría tener tantas criptomonedas estables es mejor que apenas quieras comprar criptomonedas transfieras dinero y compres criptomonedas ¿por qué tener tanta moneda estable? también yo no busco esto de tener como el timing de mercado de no es que voy a vender y lo voy a mantener en moneda estable y después lo voy a recomprar no no yo estoy en esto por el largo plazo para hacer trading ahora tengo plataformas de trading y me meto a esta plataforma de trading tengo un link en la descripción de Capitario un broker en el cual yo trabajé y sé que es solio si quiero hacer trading me meto allá pero si no ¿para qué? es un riesgo tener esto de las monedas estables saca y cuando quieras como tener cash para tomar oportunidades de inversión y tienes criptomonedas que quieres vender para recomprar más adelante sácalas tu plata mételo a tu banco y más adelante vuelve a meter dinero también puedes diversificar en términos de moneda estable no tener solo USDT tener un poco de USDT un poco de USDC un poco de USD yo ahora probablemente lo que más tenga es BUSD porque muchas alianzas o cosas que hago o links patrocinados me pagan en BUSD o me pagan en USDT y USDC y lo suelo pasar a BUSD porque Binance la verdad es lo que más utilizo pero en verdad como te mencioné casi no ocupo moneda estable yo solamente voy comprando no busco tener el timing perfecto mercado y sigo promediando la razón por la que tengo cierto saldo cargado en Binance de moneda estable es para el auto invest que me encanta que compro todos los días volviendo un poco a la historia a la media research no solo tenía muchísimo dinero las criptomonedas totales del mundo que existen en términos de exchange también en protocolo DeFi y sobre todo en el ecosistema de Solana por eso Solana es de las cripto que más ha sido afectada y ha sido una brutalidad como la ha pegado la verdad la ha pegado a todo el mercado si queremos este gráfico le ha pegado todo el mercado veamos las 7 días las que más han caído FTX Solana creo que también Aptos Araway y otras más están relacionadas a toda esta problemática que está pasando a ver 24 horas mira ha estado más estable la verdad entonces la verdad la cosa está complicada en este momento lo mejor cuando quieras comprar es enviar directo y comprar y también todo lo que tengas en casi todos los exchanges te recomendaría la verdad enviarlo a tu wallet a tu wallet que tú tengas tus frases tus 12 de 24 palabras si estoy hablando chino mandarín anda a ver mi playlist aprende más de blockchain ve más los videos al respecto recuerda recomiendo la Ledger es brutal me encanta el link está en la descripción porque lo más seguro es una hardware wallet pero también puede ocupar una software wallet gratuita yo voy a sacar la gran mayoría de los exchanges que de blogfi que de todos lados lo voy a enviar a mi hardware wallet pero igual voy a seguir teniendo un exchange porque aun cuando en esta hermosura se puede hacer de staking de forma nativa si tengo videos de eso en mi canal de youtube hay algunas criptomonedas que no se puede hacer staking y como igual no tengo tanto riesgo me gusta tenerla y me gusta hacerlo y lo sigo teniendo en Binance haciendo out to invest y todo eso también por ejemplo para que sepan oye pero es que yo tengo algo como tú en staking de AXS y toda esa cuestión o en sandbox y en Matic si es que está en tu metamask o en tu running wallet o en tu lo que sea wallet tú tienes tus llaves not your keys not your crypto si tú si tienes tus llaves si tienes tus criptos no hay ningún problema el precio puede seguir cayendo si pero al menos tus criptos siempre van a seguir siendo tuyas puede ser que no valgan nada futuro puede ser que valgan mucho pero la cantidad de lo que tienes va a seguir siendo tuyo igual es importante que sepan de que yo les voy a seguir contando estas nuevas aplicaciones les voy a seguir contando estas diferentes formas de rentabilizar a veces centralizadas a veces descentralizadas porque lo que importa es que tengan la mayor cantidad de opciones posibles para que ustedes sepan puedan tomar decisiones puedan diversificar aprender un poco de este ecosistema usarlo pero nunca pongan el grueso all-in en BlockFi todo mi Bitcoin no no y digo BlockFi por decir alguno pero en cualquiera nunca se metan all-in en una sola cosa siempre la mayoría y esto lo he dicho cien veces en el video lo sé llega a ser aburrido síganlo teniendo en su propia billetera como dato FTX se dice que necesita 8 billones de dólares para sobrevivir que crees tú que va a pasar cuáles van a ser los próximos a caer hasta cuándo seguiremos bajando las criptomonedas esto va a ser muy afectado a mí la gente me dice pero Nico ¿qué crees que va a pasar? ¿crees que va a llegar a 5.000, 8.000, 10.000, 12.000? sí la verdad es posible vamos a llegar a 10.000 de Bitcoin no me preocupa yo lo tomo como una oportunidad voy a seguir mi estrategia seguir promediando los activos que yo considero sólidos de largo plazo no son recomendaciones pero yo voy a seguir promediando en Bitcoin Ethereum Polkadot y lo mismo en acciones lo mismo con ARK Invest lo mismo con Tesla que muchos me digan lo que quieran que son burbujas que todo eso vos dale yo voy a seguir para mí eso no han cambiado los fundamentales de esa empresa en particular cada uno invierte las finanzas son personales dejaré acá con la poli una playlist relacionado a que siga aprendiendo sobre blockchain y criptomonedas por acá un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial estas están llamas cuando haces ese ruidito es porque estás muy feliz muy recuerda suscribirte dale like muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chau chau